Recuerden utilizar el mejor código de creador X de Slayer60X Que bueno amigos de YouTube, soy Slayer60 y sean bienvenidos a la guía de desafíos Baila en la cocina de hamburguesa Vamos a hacer este desafío muy fácil y rápido Así que lo difícil de estos desafíos en realidad son las ubicaciones exactas Hamburguesa se encuentra justo cercano a Pantano Pegajoso No tiene mayor explicación, conociendo la zona simplemente nos tenemos que dirigir Específicamente aquí lo estamos viendo, de hecho es un lugar emblemático conocido como hamburguesa Y simplemente hay que realizar cualquier gesto de baile De esta manera estaríamos completando este desafío muy fácil y rápido Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales, me encuentran como Dislay Resenta en todos lados Facebook, Twitter, Instagram, les dejo aquí abajo Y como pantalla final la guía de desafíos de la semana número 8 Soy Dislay Resenta y nos vemos hasta la próxima ¡Y gracias!